Queremos cerrar con buenas noticias, pues este grupo de medios telemicro, usted sabe que es la casa del talento dominicano y es el que históricamente más oportunidades ha brindado a los talentos emergentes. Es el caso de la comunicadora Melisa Santos, señores, quien llegó a esta empresa procedente de San Francisco de Macorís, escuchen bien, para participar en el programa de los fines de semana más vistos del país en este momento, Sábado Extraordinario y poco a poco fue escalando. Hoy, esta joven se integra al staff de presentadores del programa La Opción 13.0 que se transmite por Telecentro Canal 13. Santos fue recibida con entusiasmo por sus nuevos compañeros. Escuchemos. Hacer humor, ella va a hacer de todo aquí. Bienvenida a un mujer que tiene pila. Bueno, muchísimas gracias a todos ya mis nuevos compañeros. A partir de hoy soy parte de esta gran familia, La Opción 13.0. Agradecerle en primer lugar a Dios que siempre digo, su gracia me ha colocado en lugares especiales y yo sé que este no será la excepción. Agradecer a la administración de esta empresa, Grupo de Medios Telemicro y precisamente hay que mencionar a su presidente, el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, quien es un visionario de talentos, es un visionario de la comunicación y al igual que yo, cientos de jóvenes llegan a esta empresa buscando una oportunidad y no se nos da una, se nos dan muchísimas. La modelo y ex reina de belleza ha conducido importantes premiaciones del país. Santos forma parte además del programa Juvenil, que es lo que hay, que se difunde por Telemicro, Canal 5 y Telemicro Internacional y echando el pulso que se divulga por Digital 15 y Telemicro Internacional. Felicidades a esta compañera y como siempre el Grupo de Medios Telemicro apoyando al talento joven. Buenas tardes. Gracias.